Otro día más pensando en esa chica Me rasco la cabeza y no me pica Estoy un poco tonto y todo lo pierdo Y quedo con la gente y no me acuerdo No puedo disfrutar montando en mi moto Prefiero no salir, miro su foto No puedo continuar en esta situación Sé que se acelera mi corazón Tranquilo muchachos, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge Se estira y se encoge Se estira y se encoge Siempre estoy pensando en mi De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Siempre estoy pensando en mi De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Otra tarde más, mirando la tele, me duele la cabeza, como me duele Y todos mis amigos me están tocando el pito, me ven y me gocean, hey torzolito No puedo continuar, consintiendo que se rían, los ching de mi cerebro se me averían No me he dado cuenta, no he disimulado, ya lo saben todos, estoy enamorado Tranquilo muchachos, susurro en mi oreja, no es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge, y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge, y es como una goma que se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge Siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir, piensa en otra y déjame salir Siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Otra noche más, esperando en su portal, son más de las doce, no es normal Seguro que con otro va a pasar la noche, y yo mientras tanto me hielo en el coche No puedo estar más tiempo pensando en ella, trato de evadirme y vivo de botella Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja, no es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge, y puede hacer con tu dolor lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge, es como una goma que se estira y se encoge Siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir, piensa en otra y déjame salir Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja, no es la primera chica que te deja, que te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje, por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge Siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir, piensa en otra y déjame salir Oh no, siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir, piensa en otra y déjame salir Oh no, siempre estoy pensando en mi, de tu mente no me puedo ir, piensa en otra y déjame salir Oh no